¿Qué es la re-infección de la re-infección? No es tan directo y tan claro el tema porque para realmente ponerle el sello de que es una re-infección se necesitaría haber hecho lo que se llama la secuenciación del virus cuando lo tuvo por primera vez y ver si ahora se hace la secuenciación en este segundo positivo y da que es un virus distinto, entonces ahí uno puede decir contundentemente que es una re-infección. En la situación en la que estamos y como se trabaja en la Argentina y en la mayoría de los laboratorios del mundo donde no se hace la secuenciación del virus, simplemente se determina si es este coronavirus o no, ¿qué pasa? Deja un interrogante por un tema que nosotros siempre tratamos de transmitir en cuanto al tiempo que puede llegar a seguir dando positivo una vez que uno ya dio positivo. Y en ese sentido hay que aclarar que un paciente que es positivo hoy se negativiza más o menos a los 7, 8, 10 días en la mayoría de los casos. O sea que si yo hoy me hago una PCR y doy positivo, me la hago de acá 10 días y debería dar negativo. Eso es en la mayoría de los casos. Ahora, ¿es en todos los casos así? No. Hay un porcentaje que supera el 10% en donde la PCR puede persistir positiva durante meses, durante 2 o 3 meses. ¿Eso por qué? Porque parte del virus queda en las células del epitelio respiratorio, queda en las vías respiratorias, no el virus entero, no que el virus sigue funcionando, infectando, sino que quedó parte del virus que tal vez ya esté destruido o desactivado, pero cuando uno vuelve a isopar puede que la reacción de la PCR vuelva a dar positivo. Entonces, si estamos ante una situación así no sería una reinfección, estamos hablando que lo que te dio positivo hace 2 meses atrás, te sigue dando positivo con el mismo virus. Diego, si la cepa cambia, como es la información que estamos obteniendo ahora, ahora aparece la cepa de Reino Unido, la cepa Manaos, y la persona vuelve a dar positivo, ¿cómo sabemos si cambió la cepa, si se ha infectado con otra cepa? En un laboratorio de análisis clínico o en el laboratorio central de la provincia o donde normalmente se hacen los estudios de PCR, no lo podemos saber. La única información que tenemos a mano es si está o no presente el coronavirus, pero no sabemos qué cepa es. Si hay una sospecha de que es una nueva cepa, como se está investigando cuando pasa esto con lo de la cepa de Manaos, por ejemplo, que es la P1, y se cree que puede ingresar al país, ahí el estudio ya va más allá de la PCR común, sino que va a un estudio más de tenor científico, donde se hace esto que te decía al principio, se hace una secuenciación del virus para ver genéticamente cómo está compuesto, para ver exactamente qué cepa es. Eso no está al alcance de los laboratorios de análisis clínico, los que estamos haciendo PCR. Por lo tanto, ya si hay una situación así puntual, que si quiere saber qué cepa es, tiene que pasar a otra etapa que es de investigación científica. Bien, para terminar con este tema, las personas que ya han tenido coronavirus positivo, ¿pueden volver a tenerlo? Es decir, pasado un tiempo donde la inmunidad, uno supone que dura cierto determinado tiempo, ¿tenemos que seguir cuidándonos porque es posible volver a tener coronavirus? Si nos planteamos las situaciones típicas de cómo funcionan los virus, Uno sabe que los virus que están compuestos estructuralmente de una manera que son a base de ADN, esos virus generalmente es muy difícil que vuelvan a dar una reinfección. Hay muchos casos de virus que una vez, cuando uno se contagió, lo tenés una sola vez en la vida y es muy difícil que te vuelvas a reinfectar. Ahora, los virus a ARN, como es el coronavirus o como es el influenza, el de la gripe, son virus donde uno lo puede agarrar muchas veces en la vida, ¿sí? Por cómo ellos van mutando, porque a veces el sistema inmunológico, los anticuerpos que se generan son muy inestables, porque duran poco tiempo, o sea, obviamente que en esto tenemos por delante para estudiar un montón. Ahora, en este tipo de virus, la lógica te indica que uno se podría infectar tantas veces como veces te podría infectar de una influenza cuando tenés una gripe. Entonces, yo creo que en el mundo hay muchos casos donde se han podido determinar casos de reinfección por el coronavirus. Y es más, hay estudios donde hablan de algunos pacientes que se han infectado por tercera vez. Entonces, el tema es que acá se ha generado una especie de duda también y es una consulta que tenemos continua de los pacientes. Y te preguntan, ¿es cierto que si ya lo tuviste y me vuelvo a infectar, la segunda vez es peor? O sea, la lógica indica que no. No, sabemos que hay casos que ha pasado así, hay descripciones en el mundo de dos casos que llevaron a la muerte en la reinfección, pero en el mayor porcentaje de las personas, lo que ocurre es que el sistema inmunológico ya quedó preparado para una nueva entrada del virus. Entonces, lo lógico es que funcione de una manera tal que una reinfección prácticamente pase o asintomática o con síntomas más leves. Gracias. 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 Gracias.